Desde hoy, 2 de enero, podrá pagar el impuesto predial en el Distrito Metropolitano de Quito y acceder a los descuentos. Está previsto un aumento en los rubros del tributo. Según Santiago Betancur, director tributario del Distrito Metropolitano de Quito, el 76,26% de los predios tendrían un incremento, es decir, 713.111 bienes. Se los fija de acuerdo a lo que establece la ley. Cada dos años, cada municipio tiene que hacer nuevos avalúos de los predios de la ciudad. O sea, actualizar el casarse. O sea, actualizar el catastro. Ahí se incorporan, por ejemplo, nuevas construcciones que se hayan hecho, cambios en el valor comercial de la zona en donde se ubica el inmueble. Por una vivienda de 70 mil dólares, que hasta el año anterior se pagó 25 dólares, y luego de esta revalorización, cuesta 100 mil, tendrá que cancelar 27 dólares, es decir, 2 dólares de incremento. Una vivienda de 100 mil dólares que ahora está revalorada en 200 mil dólares, por la que se pagaba 41 dólares, ahora tendrá que cancelar 61 dólares. Es decir, un incremento de 20 dólares. La mayoría de los incrementos están en un rango de entre pocos centavos hasta 20 dólares. Esa es la gran mayoría de los predios. Más de la mitad de los predios de la ciudad tiene un impacto que podríamos decir es mínimo. Por unanimidad, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el pasado 22 de diciembre de 2017 la ordenanza que regula el impuesto a los predios urbanos, rurales y adicionales en el distrito. La nueva normativa aspira a una recaudación de 86 millones de dólares. Quien tenga hasta una vivienda de hasta 70 mil dólares de avalúo no paga impuesto predial, solo los adicionales que son tasa de seguridad, contribución de bomberos, contribución de mejoras. El único requisito es que sea vivienda y que no tenga más que una. Los ingresos recaudados por concepto de impuesto predial se destinan a los gastos de inversión de la ciudad. Esta ordenanza estará vigente para los próximos dos años. Helen Quiñones, 24 Horas. Helen Quiñones, 24 Horas.